El día de hoy tenemos una reseña para nuestros amigos de Pioneer ya que nos mandaron un estéreo, el modelo AVHA245BT veamos qué tal funciona Nuestros amigos de Pioneer nos mencionan que este estéreo cuenta con un mecanismo para leer discos compactos y de DVD o de DVD relación con otros estéreos o otras unidades que solamente leen MP3 y el MP3 pues es un formato muy comprimido y obviamente la calidad de la música no va a ser la misma entonces es una ventaja de este estéreo El paquete nos viene con su control, cables RCA sus tornillos de fijación y micrófono de alta fidelidad Ahora los cables RCA son los siguientes Tenemos dos cables RCA para bocinas delanteras dos para bocinas traseras uno para el subwoofer tenemos uno para cámara y uno para imagen de pantallas externas En la parte frontal tenemos el botón para poder sacar los discos el botón para subir volumen para bajar volumen el botón de menú el botón de apagado y tenemos una entrada USB y podemos conectar una USB con música o incluso nuestro celular tanto iPhone como Android En la pantalla, en el menú principal vemos diferentes aplicaciones como por ejemplo la de radio, la de disco, Bluetooth, USB, auxiliar, teléfono, weblink y iPod Estas de aquí que se encuentran apagadas son porque no están activas, no están conectadas pero cuando nosotros las conectemos se van a encender así como estas Y también tenemos Camera View ya que es compatible con la cámara de visión trasera A su vez también tenemos el engrane para poder hacer diferentes configuraciones por ejemplo el idioma del sistema la configuración del USB para iPhone configuración de radio también tenemos ajustes de cámara retrovisora activador de atenuador también tenemos diferentes fondos en este caso solamente tenemos tres tipos de fondos que son este de aquí que es el que tenemos actualmente que es como azul con morado tenemos este otro de acá con estas formas en la parte de aquí abajo y esta que es como un degradado por cualquiera que nos guste lo podemos colocar tenemos también otras configuraciones para el audio como la ecualización aquí tenemos ecualización vocal y podemos personalizar a nuestro gusto el audio con 13 bandas de ecualización para poder modificar el audio a nuestro gusto también tenemos ecualización natural potente super bajo plano para mejorar nuestra experiencia a su vez también tenemos atenuador y balance volumen sonoridad realce de bajos ahorita lo tenemos apagado tenemos la opción de cortar y tono de pitido en la parte de atrás vamos a encontrar la entrada para antena tenemos una entrada para el micrófono una entrada para manos al volante tenemos una entrada de arnés RCA y una entrada de auxiliar y también tenemos una entrada de arnés de conexión para utilizar el bluetooth únicamente nos podemos conectar con un solo dispositivo no se pueden conectar dos dispositivos pero es muy sencillo conectar los dispositivos simplemente si nos vamos a bluetooth aquí dice utilice su teléfono inteligente para conectar y este es el nombre de este estéreo que es el AVH-A245BT lo vamos a localizar en nuestro celular aquí en el celular le damos vincular y listo ya estamos conectados por ejemplo ya estoy conectado a mi celular ya tengo aquí una canción le voy a dar play tengo aquí el control y vamos a subirle el volumen y por cierto solamente el volumen llega hasta el nivel 40 ahora vamos a probar las diferentes ecualizaciones con las que contamos con este estéreo ahorita está en el modo plano voy a poner una canción y la vamos a escuchar en este modo y después vamos a ir cambiando de presets de configuraciones ya restablecidas para ver qué tanto se modifica el audio y – para ver qué tanto se modifica el audio una de las grandes ventajas es de que nosotros podemos conectar nuestro dispositivo móvil tanto iphone como android a nuestro estéreo y poder controlar diferentes funciones aplicaciones por ejemplo tenemos youtube tenemos vídeo player somato y el cast podemos aquí ver el clima nos podemos ir a youtube también y poner un vídeo aquí podemos bajar más subir buscar otra ventaja es de que como ya estamos linkeados a través del usb nos aparece en nuestro celular que es el red mi no 11 podemos aquí teclear el número de teléfono y llamar y obviamente con el micrófono que nos viene incluido nos van a poder escuchar perfectamente nos aparece también nuestros contactos aquí dice por favor presione estas flechitas para sincronizar si nosotros vamos aquí van a sincronizarse los datos de nuestro celular y listo aparecen todos nuestros contactos del celular en el estéreo otra de las grandes ventajas también es de que pues cuando nosotros conectamos el cable usb del celular no se está cargando también nuestro celular y de hecho aparece aquí arriba que está activada la función de bluetooth y nos aparece cuánta batería tenemos e incluso hasta la señal también es de que pues tenemos la apertura para poder colocar discos entonces si le damos aquí en disco que dice cargando en este caso tengo ya listo un disco y también funciona muy muy bien también tenemos el menú si le damos aparecen todas las canciones que tenemos disponibles en nuestro disco para poder seleccionar las y simplemente escuchar ahora en la aplicación que descargamos de web link host aparecen estas opciones que es el menú principal cuentas aplicaciones y ajustes en aplicaciones tenemos activadas todas estas y son todas las que vimos anteriormente en nuestro estéreo y también podemos instalar ways podemos instalar genius maps o posis son otras aplicaciones que también podemos colocar para que se puedan mostrar directamente en nuestro estéreo y poder utilizarlas sin ningún problema además hay que destacar la función mirroring que proyecta la pantalla de nuestro celular a la del estéreo tenemos un estéreo de buena calidad tenemos un touch bueno una iluminación color azul y también podemos disfrutar de una buena calidad de cds y dvds y también hay que destacar la función de mirroring donde la pantalla del estéreo es un espejo de tu teléfono es muy fácil y seguro de controlar además de que tenemos una pantalla muchísimo más amplia y es más cómodo de utilizar ya que algunos smartphones tienen pantallas pequeñas otra ventaja es que también también es compatible con controles al volante